... Venimos en representación de nuestro gobernador Rutil Escandón Cadenas a acompañar al presidente municipal, el doctor Mariano Rosales a esta gran inauguración de esta feria de Villaflores y sobre todo también a la Expo Nacional de Holando Cebu en apoyo a todos nuestros ganaderos de la región frailesca nos da muchísimo gusto, sobre todo invitar a toda la ciudadanía frailescana a que vengan al inicio de la feria de Villaflores una feria que el presidente municipal se comprometió a que fue una feria muy familiar y sobre todo con mucha seguridad el día de ayer estuvimos aquí todo un equipo y sobre todo respaldados por el fiscal y eso comentábamos con el presidente municipal Mariano Rosales que es una feria familiar y es una feria de tradiciones y sobre todo es una feria segura así que invitamos a toda la ciudadanía de la frailesca a que se venga a pasar unos días a esta gran feria de Villaflores les deseo lo mejor para que a partir de hoy sea una fiesta alegre la fiesta del señor Esquipulas y nuevamente le agradezco a la secretaria del campo a la maestra Zaina Andrea que hoy esté usted aquí con nosotros nos sentimos muy orgullosos que usted sea la que haya inaugurado hoy esta gran feria muchísimas gracias y que Dios los bendiga, muchas gracias Nuestra joya es nuestra joya es el cerro del Andigua Villaflores no tiene comparación, es mi pueblo, lo llevo en el corazón se distingue tu alegría y tu grandeza y a flores capital de la belleza y a flores capital de la belleza